Señoras y señores, damas y caballeros, es un honor para nosotros, Cardo Gabriel y Sandro Sánchez, una vez más, compartir estos 27 años de cantautor nacional, una alegría más para todo el pueblo peruano. Un aniversario más juntos con Raúl Arquírigo. Fecha histórica, señoras y señores, para un gran aniversario. Raúl Arquírigo, emocional como siempre, sonriente y entusiasta. Y yo quiero que levanten los brazos, a ver, levantemos los brazos. Las chicas, los chicos, los brazos arriba. ¡Ey! 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 ¡Ey Levanten los brazos, arriba los brazos, vamos a ir al maestro, bienvenido maestro, Raúl Arginigo, porque el Perú premia la excelencia, distingue al maestro, por todo lo que significa el aporte importante a nuestra música popular, sí, 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 ahí está señoras y señores, el cantautor nacional Raúl Arginigo, ya con su público, con su gente. Buenos días o buenas noches, gracias por todo ese cariño, arriba las manos, levanten los brazos, levanten los brazos, gracias de todo corazón. Y esas palmas para un Arginigo, esas palmitas, palmitas peruanas, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, que suenen, todo el mundo, todo el mundo con las palmas, arriba, arriba, arriba. Gracias a los ayacuchianos, a los cusqueños, los cajamarquinos, los diverteños. Una vez más. ¡Cantamos todos! Una vez más, estoy tomando de pena, por el amor. Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para llorar. ¡Otra vez! Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir. ¡Eso sí! ¡Que le retúrmelo a esa bomba! Una vez más, estoy tomando de pena, por el amor. Una vez más, la gente me llama borracho, ¡ay, qué dolor! Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir. ¡Y esos brazos arriba! Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para llorar. ¡Eso! Otra vez, voy a perder un cariño. ¡Arriba las mujeres! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Ese pasito! ¿Y los hombres dónde están? ¡Los hombres, los hombres! ¡Los machos! ¡Eh, eh, eh! Históricamente en el Huachabamba, Raúl Arquírigo. ¡Así! Una vez más, voy a perder un cariño. ¡Ay, qué dolor! Una vez más, están llorando mis ojos por el amor. Dime señor, dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para llorar. Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para sufrir. ¡Eh! ¡Vamos chicas! ¡Vamos ahí! Aunque pasen los años, Raúl Arquírigo perdurará para toda la vida en tu corazón. Otra vez, voy a llorar. ¿Y dónde está Raúlito López Arrúz? ¡Salud! ¡Levanta los brazos, Raúl! ¿Qué dicen los zancachinos? ¡Salud! ¡Arriba esa cervecita! ¡Vamos Raúl! Una vez más, estoy tomando de pena por el amor. Una vez más, la gente me llama borracho. ¡Ay, qué dolor! Dime señor, dime por qué, por qué el destino es injusto en el amor. Dime señor, dime por qué, por qué me diste la vida para llorar. ¡Seguimos cantando, seguimos cantando! ¿Por qué me dejas, por qué te vas, por qué me haces tanto sufrir? Dime mi vida, ¿en qué fallé para que me hagas tanto llorar? ¿Por qué me dejas, por qué te vas, por qué me haces tanto sufrir? Dime mi vida, ¿en qué fallé para que me hagas tanto llorar? ¡Eso! Raúl, falta un micro inaláubrigo para chicas, amor, amor, las originales. ¡Hace el voto, hace el voto, hace el voto! ¡Saludos! ¡Vamos ahí! ¡Un abrazo! Y es el pasito clásico, Raúl, como tú sabes, ¿eh? Gracias por venir a todos, muy agradecido. Raúl, vamos con el pasito clásico. A las promotoras, los locutores, comunicadores sociales, la prensa hablada, la prensa escrita. Gracias de todo corazón. A las instituciones. Gracias. Carlito García. Arriba las manos. ¡Eso! Trazos arriba. ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es pasito Raúl! Raúl, aquí digo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! Inevitable, inigualable, como siempre. Cosas en la vida, vive la vida. Cosas en la vida, vive la vida. ¡Amor, amor! El abuelo. Seguimos, Raúl. ¡Arriba las manos, las manos, arriba! Para Cabra Express, Canerce y todo el mundo, con las manos, arriba. ¡Ey! 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 ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Sí! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Chicas, un grito! ¡Eso sí! Yo quiero escuchar un grito más fuerte de las chicas. ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡A ver! ¡Ese grito es bien fuerte! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ey! Los Cajamarquinos han venido, gracias a... Desde Bambamarca, Chotas, Elendín, San Marcos, Cajabamba, Santa Cruz, gracias Asunción, San Pablo, San Miguel y arriba los baños del Inca. A los Apurimeños, yo sé que son muchos, a la familia de Pampamarca, gracias a los Pampamarquinos, hoy día está la gran mayoría. ¡Apurimacos! A los Cusqueños, también, gracias de todo corazón. ¡Chumbi, Vilcanos! Y para olvidarme de ti, Cholita, para dejarte de amar a mi vida, voy a tomar veneno para olvidar. Voy a olvidar mi tormento, voy a olvidarme de ti, si tú no me has amado, por qué razón, por qué me diste tu amor, por qué razón, por qué me diste tu amor. Voy a olvidarme de ti, si tú no me diste tu amor, por qué razón, por qué razón, por qué razón, por qué razón. Voy a olvidarme de ti, Cholita, para dejarte de amar a mi vida, voy a tomar veneno para olvidar. Voy a olvidar mi tormento, voy a olvidarme de ti Seguridad, si tú no me has amado ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? ¿Por qué razón? ¿Por qué me dices tu amor? Voy a tomar veneno para olvidar Quizás así mi llanto pueda calmar Porque esta vida ya no es vida para mí Solo la muerte podrá acabar mi dolor Voy a tomar veneno para olvidar Quizás así mi llanto pueda calmar Porque esta vida ya no es vida para mí Solo la muerte podrá acabar mi dolor Por favor tranquilo, tranquilo ¿Y dónde están los hinchas de Raúl Arquínico? ¡Levanten los brazos! ¡Los hinchas de Raúl Arquínico! ¡Levanten los brazos todos los hinchas de Raúl Arquínico! ¡Arriba los brazos saltando, 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 saltando! ¡Sí, sí, sí! ¡Ey, ey, 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 ey! Andresito, señor Somos amor, amor Don Raúl López Bernuí, al luchito Doña Orguita Hola Yolanda Arriba la equipa Con visión a Estitu Gracias Ocros, Selly Botones Miguelito Godoy Hola Y a mi gente linda de Tarma, de Huancayo Dos Hola Y a Sara Nievas Doña Doris Lázaro Gracias a Martita Eusebio Oscar Ortiz Salud Eso A Melesi Fuentes ¿Dónde está Melesi Fuentes? Salud ¿Dónde está su corazón, sí? Bonnie Morales Urgente al escenario, por favor A mi familia de Puno, muy agradecido ¡Qué bonitas! Eso, eso El Perú entero Don Raúl Arquírico Eso Y esos bracitos arriba, vamos a ver Brazos arriba Docha Cantone Pingo Callas ¡Ey, ey, ey! Gracias Ese bracito Raúl Ese bracito clásico ¡Ey, ey, ey! Esa batecita, la elegancia Del maestro toda la vida ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ese bracito Ese bracito Único El cantador Raúl Arquírico Eso, 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 eso Bueno, Néstor Gracias a los vircabambinos Arriba, vircabamba Raimondi Salucha Jaime Ariza Señora Justina Guayo Dime, 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 dime Te aconsejando Para que te vayas Dejos de mi lado ¿Por qué no me dices Teme la franqueza? Pues que mi cariño Ya no te interesa Y yo nunca he pensado En ese momento Que solo lo hacía Por pasar el tiempo Hoy recién comprendo Que todo era falso Falso como tú Fue tu juramento Y yo nunca he pensado En ese momento Que solo lo hacía Por pasar el tiempo Hoy recién comprendo Que todo era falso Paso como tú Fue tu juramento Cantamos ahora todos Cantamos Y que diciendo Que pensando Estaré cantando Por esa chola Sin vergüenza Que no vale nada Más fuerte Y que diciendo Que pensando Estaré cantando Por esa chola Sin vergüenza Que no vale nada Y las palmas arriba Todos ¡Hey! Hombres y mujeres Con las palmas arriba A ver ¿Dónde está el cariño Para Raúl Arquírico? Las palmas arriba Las palmas arriba Por aquí Por allá Señoras y señores ¡Feliz aniversario Raúl Arquírico! ¡Que se escuche Ese grito! ¡Perú! ¡Perú! Y arriba los bracitos ¡Que se escuche Las palmitas arriba! ¡Cómo se ve la ruja! ¡Así! 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 ¡Ajá! 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 Para la gente linda de años tenemos cariño, ahora Siga, siga, siga Para Verónica, vamos ahora Sí señor ¿Y qué diciendo, qué pensando, estarás bailando Con ese tonto sin vergüenza? Sí Oye ¿Y qué diciendo, qué pensando, estarás bailando Con esa chola sin vergüenza? Y las palmas arriba Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Saltando, 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 saltando Vamos Perú En el fondo, queremos escuchar las palmas en el fondo Los amigos del mundo levanten los brazos Eso Y el trinta más ¿Y dónde están las mujeres? ¡Hey! ¡Hey! A ver todos, levanten la mano arriba, arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos Perú, Perú! ¡Vamos Perú, Perú! Vamos a bailar chicas, a ver ¿Cómo se mueve, cómo se mueve? ¡Ahora! Gracias a las chicas, amor, amor ¡No han venido, no han venido, no han venido! A los arequipeños, gracias Mis papas corazón ¡A ver ustedes! Andagua, Pampacolga ¡Oye Calixto! Castilla Calixto Chávez Gracias Oscar Ortiz Juventud Juventud Papamarca Señoras y señores Señoras y señores Celebramos el aniversario del cantador Ramona ¿Cómo se llama Raúl? ¡Va fuerte Raúl! Señoras y señores, amigos ¿Cómo estamos? Y ahora sí, vamos, 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 vamos ¡Se cansaron! No se escuchan, no se escuchan ¿Se cansaron? ¿Nos vamos o nos quedamos? A ver ¿Dónde está el aplauso para Raúl Arquínico? Gracias Que se escuche fuerte Tres Ra por su aniversario de Raúl Arquínico ¡Iji! 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 Hombre sin mujer y con las palmas arriba Hombre sin mujer y con las palmas arriba Hombre sin mujer y con las palmas arriba ¡Vamos a ver quién puede más a ver! ¡Solamente las mujeres nada más! Todas las mujeres con las palmas arriba Todas las mujeres con las palmas arriba Todas las mujeres con las palmas arriba No pasa nada No pasa nada ¡Levanten la mano a los varones! Todos los varones con las palmas arriba Todos los varones con las palmas arriba Todos los varones con las palmas arriba Todas las mujeres son unas pizarras Seguimos Y arriba la manita todos ¿Para quién le damos? ¿Para quién le damos? ¡Levanten las manos arriba! ¡Hey! 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 A ver por aquí Por aquí A ver donde están con las manos en alto ¡Arriba! 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 ¡Y las palmitas arriba! ¿Y dónde están los felicísimos Raray? ¡Que siga! ¡Que siga! ¿Dónde están los guarinos? Gracias a los guarinos de todo corazón ¡Para mi gente linda! Don Jaime Ariza, San Lucha Isaac Rievas Donis Lázaro ¡Felicísimo Raray! ¡Óscar Ortiz! ¡José Tica! ¡Y dónde está mi futuro, comadre! ¡Arriba la manita! ¡Eso, bebé! ¡Para Víctor! ¡Y para Rubrito López! ¡Don Jerónimo Ortiz! ¡Felicarillo! ¡Velensi Fuentes! ¡Salud! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Manolo Sáenz! ¿Dónde está Manolo Sáenz? ¡A ver! La humildad y la sencillez nos lleva adelante, Manolito ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Olvídame! ¡Y no me compares con nadie! ¡Olvídame! ¡Y no me confundas con nadie! ¡Porque los besos que yo te di, te enseñaron el huevo a amar! ¡Cantamos las chicas, a ver! ¡Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación! ¡Más fuerte! ¡Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad! ¡Oye! ¡Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación! ¡Para Esperanza, Marisa y Milagros! ¡Las diosas del pleno norte! ¡Olvídame! ¡Pero no me compares con nadie! ¡Cuántos sufridos hay como Raúl Archim y Goberto! ¡Levástenme la mano! ¡Arriba los hombres! ¡Esto! ¡Olvídame! ¡Y ni es lo que quieras contigo! ¡Pero eso sí! ¡Y no me compares con nadie! ¡Y porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad! ¡Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación! ¡Y arriba! ¡Porque yo fui tu felicidad en tus tiempos de soledad! ¡Fui tu locura, fui tu pasión, eso no tiene comparación! ¡Para la dulce y un lindo estoy! Y para olvidarte de mí, primero vas a llorar, porque prendido me tienes dentro de tu corazón ¡Oye! Y para olvidarte de mí, primero vas a llorar, porque prendido me tienes dentro de tu corazón ¡Feliz cumpleaños! ¡Israel, Blas, Marcelo! ¿Dónde estamos? ¡Arriba, arriba! ¡Gol, cariño! ¡Salud! ¡Nos vamos a Santa María de Guadalupe! ¡Y qué dicen los cajamarquinos! ¡Wilmer Briones! ¡Valentín Roja, Pascual! ¡Eso! ¡Y dónde está Víctor Saavedra, que no lo veo! ¡Eliza de Celina, Inés Celena, Mary, Arequipa, Chihuahua! ¡Don Mauro Espirilla, salud! ¡Don Marcial del Castillo! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Gracias a mi padrino! ¡De Cerro de Pascos, su tierra linda! ¡Eso! ¡Vamos, Samuel! ¡Ven! ¡Bailamos! ¡Para la señora Rosita Hernández Amargona, Perú! ¡Para Radio Satélite! ¡Y para Alfredito Jiménez! ¡Buena! ¡Salud, chan! ¡Vamos! ¡Martín De Eusebio Bladimir Solórzano! ¡Eso! ¡Las chicas, amor, amor! ¡Ya se fue! ¡Para Freya Gutiérrez! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Cómo se baila, cómo se baila! ¡Vamos, Samuelito! ¡Feliz aniversario Raúl Arquín! ¡Vamos! ¡Y los amigos de la Policía Nacional! ¡Vamos, Carlita García! ¡Cuándo será que yo deje de llorar! ¡Cuándo será que yo deje de sufrir! ¡Cuándo será que yo deje de llorar! ¡Y arriba, chicas! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba, Sanguero! ¡Mauro, Vilca, Puma, Salucha! ¡Y dónde será Margarita Vilca, Puma! ¡Para José Díaz! ¡Eso! ¡Dónde está, José Díaz! ¡Dónde está, José Díaz! ¡Para Don Lucio Quispe! ¡Salucha! ¡Para Ingrid Soto! ¡Para Sandra! ¡Para Fabio Florian Trujillo! ¡San Marcos! ¡Cati! ¡Señora María Illa! ¡Arriba, Chinchero! ¡Cusco! ¡Para! ¡Luz Gallegos y Mercedes Sánchez! ¡Arriba! ¡Cómo se mueve, se mueve, se mueve! ¡Eso! ¡Valerena, Virginia, Gloria! ¡Las chivas inseparables! ¡Ahora sí! ¡Se cansaron! ¿Se cansaron o no? A ver, ¿dónde está la... Gracias. A Carlos Gabriel, a Sandro Sánchez. Gracias a toditos los locutores. Por ahí está el pequeño Hans. Gracias a Manolo Sáenz, que también nos acompaña. A Carlos Coronado. A Hermógenes Guamán. A toditos los locutores. Muy agradecidos por el tremendo apoyo que brindaron a Raúl Arquínigo. Dios me lo bendiga a todos. Y ahora sí, vamos a bailar. Gracias a las chicas. Amor, amor, por el cariño. Levantamos las manos arriba, ahora sí, señores. ¿Dónde está la silla de Raúl Arquínigo? Gracias a Doña Gata y a Nathalie Arquínigo. ¡Eso! A ayudar a Flores. Gracias a todos ustedes. Para todas las chicas, amor, amor, con mucho cariño. Compromiso para continuar. Vamos a obsequiar las cocinas, por favor. ¡Ay, ay, ay! A la mejor parejita. La mejor parejita. Obsesión. ¡Ey! ¡Sal de mi pecho! Obsesión. Ya no me lastime. ¡Cuánta más! Ella ya tiene dueño, es una mujer casada. Ya no me lastimes tanto, obsesión tan de mi pecho. Ella ya tiene dueño, ya no me lastimes tanto. Es una mujer casada, obsesión tan de mi pecho. ¡Vamos! ¡Gracias Silvia! Gracias a Don Miguelito Boroy. Gracias. Selly Botón. Arriba. Ese corazón, ¿y? ¡Eso! A Don Mauro Espirilla. A mis compañeros del arte, gracias. Osito Pardo. Elmer de la Cruz. ¡Vamos! En obsesión, ni sal de mi pecho. Obsesión, y ya no me lastimes. Ella ya tiene dueño, es una mujer casada. Ya no me lastimes tanto, obsesión tan de mi pecho. ¡Vamos, Balú! Ella ya tiene dueño, es una mujer casada. Ya no me lastimes tanto, obsesión tan de mi pecho. ¡Vamos, Balú! ¡Eso! Y libera mi corazón, obsesión. Ya no me haga llorar, por favor, desvíste de tu porfía. Obsesión, ya no me haga sufrir. ¡Y ahora ustedes a ver! Y libera mi corazón, obsesión. Ya no me haga llorar, por favor, desvíste de tu porfía. Obsesión, ya no me haga sufrir. ¡Y las malitas arriba que se escuchan! ¡Feliz aniversario, Raulín del Quirigo! ¡Para mis grandes amigos de Andahuaylas! ¡Con cariño! Y gracias a don Félix Carihuilca. A la familia Vivar, muy agradecido. Gracias, de todo corazón. Para José Velázquez, María Azulca, Zenaia Elmer. ¡Vamos ahora! ¡Bailando, chicas! ¡Bailando! ¡Cómo se mueven las chicas a ver! Gracias a los galmeguinos, a los chingacinos, a los taxinos. A los vincalambinos. Walter Morales, Calucha. ¡El sol! ¡Hey! ¡A ver, cabecito de Zahala! ¡Les cerraba las chicas a ver! ¡Arriba de bracitos a ver! ¡Ya llegó la mencia mesa! ¡Voyan! ¡Vamos, Perú, Perú, Perú! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Con ganas, con ganas! Y ahora Gracias a José Saavedra Gracias a Víctor Saavedra A Yolita Saavedra A la gente de Pampa Marquina, gracias Para Zenaida, él me toca Para Pedro Lalo José Velázquez y María Soca por Andahuayla Lorealía Mónica Para la gente de Ayacucho Para Belta Wilber, Elizabeth Carlitos de Cristianio Gracias para Walter Para Cuarto San Juan de Marcona Para Marcela Huayta ¡Ahora vamos, Perú! ¿Y cómo se va a ver la chica? Se va a la mora, a ver El pasito de los sabrositos Con ganas, con ganas ¡Ahora! ¡Hey! 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 Bailando, gozando, gozando, bailando ¡Verónica! Y entre los grandes éxitos Y entre los grandes éxitos Para que lo bailes tú, 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 tú ¡Hey! Levanta todo, sobra ¡Más fuerte! ¡Homores! Las manos arriba, las manos arriba ¡Hey! Oye, hay regalos Regalos, regalos, regalos a usted A usted, a usted, a usted Vamos, metro Eh, 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 eso Vamos a ver Y perdóname si un día te fallé Perdóname si te quise llorar Y mi corazón más arrepentido está Perdóname, volvamos a empezar Y comprende ni que hay error de tu acto Perdóname, no te vayas, amor Recapacita, no me dejes así Abrázame, volvamos a empezar ¡Vamos, pelicita! Por tu matrimonio Mía, 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 mía Para Concha Cancha Para Gregorio, Juan Cancha Freddy Paredes ¡Ey! ¡Ey! Arriba las manichas dos ¡Ey! ¡Vamos, pelicita! ¡Perú, pelicita! Y perdóname si un día te fallé Perdóname si te hice llorar ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Y mi corazón más arrepentido está Perdóname, volvamos a empezar ¡Y otra vez! Y comprende ni a mi error de juventud Perdóname, no te vayas, amor ¡Vamos, pelicita! ¡Adrián! Recapacita, no me dejes así Abrázame, volvamos a empezar ¡Uy, che! ¡Eso! Perdóname, mi amor Si algún día te fallé Solo te pido una oportunidad Y ahora dos ¡Más fuerte! ¡Las manos arriba, las manos arriba! Y perdóname si un día te fallé Perdóname si te hice llorar ¡Cantamos, cantamos, cantamos! Y mi corazón más arrepentido está Perdóname, volvamos a empezar ¡Una lara! ¡Hey! Y comprende ni a mi error de juventud Perdóname, no te vayas, amor ¡Y otra vez, otra vez! Recapacita, no me dejes así Abrázame, volvamos a empezar ¡Oye! ¿Qué podría ser para tener tu perdón? Tal vez, darte mi vida o ser tu estrago de amor ¡Sí, señor! ¿Qué podría ser para tener tu perdón? Tal vez, darte mi vida o ser tu estrago de amor ¡Eso! ¡Buena, buena! ¡Vos a ver! ¡Y las manos arriba, todos! ¡Vamos a la llena, chicas! ¡Vamos ahora aquí! ¡Vamos ahora aquí! ¡Vamos a ver! ¡Arriba las mujeres! ¡Caralía, guapá! ¡Ven arriba! ¡Y más arriba los hombres! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Buena, pequeños gals! ¡Ya tienes para cocinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Jop! ¡Ustedes, ustedes, ustedes! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, se vuelve a la cocina! ¡Y ahora, garas! ¡Atención al pequeño gals! ¡Devuelve la cocina! ¡Para la gente linda! ¡Llevo el amor, llevo el amor! ¡Vamos, bolitos! ¡Llevo, lorado! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Apúrate, mi amor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Y otro hito más! ¡Para el nuevo amán! ¡Para el amigo Cristiano Marcona Perú! ¡Seguimos regalando, muchachos! ¡Josecito Choca por Andagüey, las latiendas de mi madre! ¡Vamos, Perú! ¡Para Rómulo, Gánchez Silveira! ¡Vamos, vamos! ¡Portógrafo! ¡Linda Sánchez! ¡Hey! ¡Para Nelly, John, Edith, Yora! ¡Para Wildo! ¡Y la gente linda de la equipa! ¡Condenas! ¡Sí, señor! ¡Con mucho cariño para la gente linda de San Marcos! ¡Para Fabio Prollón Trujillo! ¡En el aniversario de Raúlito Alquínico! ¡Vamos, Perú, Perú! ¡Ya vienen los bolitos! ¡¿Dónde está Verónica? ¡Salucha, salucha! ¡Jagá! ¡Jagá más te pasa pa' decirte adiós! ¡Cantamos! ¡Y sin embargo, obligado estoy! ¡Má fuerte chica, más fuerte! ¡Jagá más te pasa pa' decirte adiós! ¡Y ahora! ¡Y sin embargo, obligado estoy! ¡腳! Eres casada, tienes músico, no puedo seguir contigo Aunque te quieras con todo el alma, no quiero ser sombra en tu vida No quiero ser sombra en tu vida No, 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 no Oye Eres casada Ya tienes hijos, amor prohibido Ya tienes sueño Y que me digo salud ¿Quiénes están tomando? O reconozco más que el error Y porque me enamoré de ti O reconozco más que el error Y porque me enamoré de ti Y te conocía y lo sabía que ya no era soltera Y perdón de ti, olvida todo Vuelve a tu casa, tus hijos te esperan Vuelve a tu casa, tus hijos te esperan ¡Vamos ahora! ¡Eso! No llores más corazón, tú con nuestro no puede ser Volve a tu casa, mi vida, tú sigo llorando por ti No llores más corazón, tú con nuestro no puede ser Volve a tu casa, mi vida, tú sigo llorando por ti ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¿Y cómo se muere, cómo se muere, Gale? Y una vez más Para la familia Arquírico Saludina Hasta siempre Gracias a toda la familia Ancachina A la familia Cajamarquina A la familia Guamachuquina A los cusqueños Los apurimeños Los arequipeños ¡Eso! Saltando, saltando, saltando Al que se alta bien alto le regalo una cocina A los guantainos ¡Ey! 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 A los tarmeños A los cerreños Salucha, Cerro de Tonto ¡Para Lola Azulca! ¿Y dónde está mi gente de Ayacucho? Para Carlitos García ¡Ey! ¡Feliz aniversario! ¡Óscar de Boa Santanita! Para Guantabelica Para mi padrino Carlitos García Salucha ¡Onta, onta! ¡Ey! Para Adrián Huamán Paulina Taua Y por Cristian ¡Nos vamos a Marcona! Para Inesur Pucara Puno ¡Ya! ¡Buena Sandra! ¡Está venando con su enamorado! Néstor Medina Arriba Huancaraya ¡Es por tu llamada! ¡Para Yusita, Yusita, Yusita! ¡Vamos a ver el rolito! ¡Ahora! ¡Yusita, Yusita! ¡Yusita, Yusita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Golgana! ¡Golgana! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos a recibir a Raúl Arquírico! Pero yo quiero que todo el mundo levante la mano hacia arriba a ver Los hombres y las mujeres ¡A ver por aquí! ¡Dos, dos, dos! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Y la palma hacia arriba! ¡Que suene! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Señoras y señores! ¡Y ahora sí, levantamos la mano! ¡Ey! 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 ¡Y aquí está Raúl Arquírico! ¡Raúl Arquírico! ¡Adelante! ¡Levantamos los brazos! ¡Me llaman el loco! ¡Loco! ¡Y arriba los brazos! ¡Que suene las palmitas! ¡Aquí está el Perú! ¡Aquí está el público de Raúl Arquírico! ¡Señoras y señores! ¡El gran concierto del Cantautor Nacional! Y todos me llaman el loco, loco, perdido y borracho, y sé que tienes razón Y mire que me convertiste, por tu amor mentirosa, en un muñeco de trapo, el hazme reír de la gente Y mire que me convertiste, por tu amor mentirosa, en un muñeco de trapo, el hazme reír de la gente ¡Vamos a Perú! ¡Lo nuevo, lo nuevo de Raúl Arquírico! ¡Todos me llaman el loco! ¡Loco, perdido y borracho! ¿Y quién tiene la culpa? ¡Las mujeres, no es cierto! ¿Qué dicen las chicas? ¡Arriba las manos entonces! Y borracho en las cantinas, bendigo por tu cariño, todos me llaman el loco ¡Ya estamos! Loco, perdido y borracho, por tu amor mentirosa, cual un muñeco de trapo, el hazme reír de la gente ¡Oye! Loco, perdido y borracho, por tu amor mentirosa, cual un muñeco de trapo, el hazme reír de la gente Mírame niña, mírame bien, este es la obra de tu traición, el loco, perdido y borracho, por tu amor mentirosa, cual un muñeco de trapo, el hazme reír de la gente Señoras y señores, y aquí está, lo nuevo, nuevo de Raúl Arquímico ¡Loco, loco, loco! Me llaman el loco, pero por tu amor Arriba los ánimos, a la familia de Andagua con cariño Gracias a los andagüeños, Valle de los Volcanes, regresa a la salud ¡Eso! ¡Y cómo se mueven las chicas! ¡Vamos a ir a la consagra! ¡Con ganas! ¡Así, así, así! Las permitas, arriba, con ganas ¡Y arriba los brazos, chicas, arriba! ¡Así, así, así, así! ¡Arriba, Tangna! Gracias, Susana ¡Vaya! ¡Eso! ¡Mermán Sánchez! ¡Achilidiano, por león! Ángeles Pinosa, gracias ¡Y arriba! ¡Para Hugo y Clara! ¡Vamos ahora! ¡Aquilino! ¡Aquilino! ¡Eso! ¿Cuántas veces te lo dije? ¡No, no, no! Para que lo bailen todos Amor, amor Rosita Villanueva ¡Ocho! Gracias pa' mi sobrina Rosita Para Rosibel ¡Gracias! ¡Presia! ¡Rosa Rafaela! ¡Irma! ¡Rosita! Por ahí está Toda mi gente linda ¡Gracias! ¡Anilia Acuña! ¡Y cuántas veces te he dicho yo! ¡Nunca te juegues con el amor! ¡Vamos! ¡Porque es un juego muy peligroso! ¡Que tú solita te puedes quemar! ¡Saltamos! ¡Y pero tú nunca me hiciste canta! ¡Siempre jugaste con este amor! ¡Sí señor! ¡Hey! ¡Más de mil veces te he dicho yo! ¡Hasta parece te supliqué! ¡Y arriba las maritas todas! ¡Y que no jugarás con mis sentimientos! ¡Porque más tarde podría llorar! ¡Y pero tú nunca me hiciste canta! ¡Siempre jugaste con este amor! ¡Oye! ¡Eso! Nunca juegues con el amor ¡Y cuántas veces te lo dije! ¡Eri Moreno! ¡Salucha! ¡Isabel Venegas! ¡La Oya Arquipeña! ¡Para Flavio Vista Puma! ¡Para Sandra! ¡Por ahí está! ¡Gracias por venir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡Y cuántas veces te he dicho yo! ¡Nunca te juegues con el amor! ¡La Norma! ¡Y porque es un juego muy peligroso! ¡Que tú solita te puedes quemar! ¡Nester Medina! ¡Pero tú nunca me hiciste canta! ¡Siempre jugaste con este amor! ¡Ella! ¡Acaso jugando a tus corazones! ¡Negrita pasaba tu ser feliz! ¡Los días, los meses vas a volar! ¡Los días, los meses vas a volar! ¡Los días, los meses vas a volar! ¡Los días, los días, los meses vas a volar! ¡Adrián Guamán! ¡Vamos ahora! ¡Que se sienta! ¡Para Carlitos García, con cariño! ¡Las fotos, las fotos! ¡Y la señora Gloria! ¡Vamos! ¡Arriba las mujeres! ¡Las mujeres luchadoras, abacadoras! ¡Arriba! ¡Las amorosas, las sinceras! ¡Y ahora! ¡Levanten la mano a las mujeres sinceras! ¡A ver dónde están! ¡Qué bueno! ¡Saluto, Cayo! ¡Y ahora! ¡Los hombres sinceros y honestos! ¡Luis! ¡Arriba! ¡Doris! ¡Para gritar a Obriones! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Alfredito! ¡Holguita! ¡Yolanda! ¡Gracias, Eli! ¡Miguelito! ¡Eso! ¡Para Janeth y la dios! ¡Gracias! ¡Para Ángel! ¡Esa hueltecita! ¡Vamos Janeth! ¡Esa le paucasina! ¡Para Katy y Verónica! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Se mueren! ¡Gracias a Don Arturo! ¡Por ahí debe estar! ¡Y con pasión no quiero tampoco! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Todos arriba! ¡Y tu amor piquito me detené! ¡Que se escucha más fuerte! ¡Y no quiero limosna! ¡Peso mentiroso! ¡Que daña sentimiento! ¡Vete de mí! ¡Escúchame amor! ¡Escúcha! ¡Y vete de mi lado y no vuelvas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Y si un día te quise! ¡Te olvidaré! ¡Y otra vez! ¡Y por qué no soporto tu amor piquito! ¡Vete de mi lado y no vuelvas más! ¡Sí, sí, sí! ¡Cantamos! ¡Que pasen para fotos por favor! ¡Salud Lidia! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Arriba Yunga y Caras Caruas! ¡Amores fingidos tampoco! ¡Eso! ¡Vamos Rebrita el Químico! ¡Oh, yeah! ¡Y con pasión no quiero tampoco! ¡Y tu amor piquito! ¡Vete de mí! ¡Vamos Rebrita el Químico! ¡Y no quiero limosna! ¡Eso mentiroso! ¡Que daña sentimiento! ¡Vete de mí! ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Y con pasión no quiero! ¡No quiero! ¡Tu amor piquito! ¡No quiero! ¡Vete de mi lado y no vuelvas! ¡Por tu mal cariño ya te olvidé! ¡A ver, no quiero! ¡Ustedes, ustedes! ¡Con pasión no quiero! ¡No quiero! ¡Tu amor piquito! ¡No quiero! ¡Vete de mi lado y no vuelvas! ¡Por tu mal cariño ya te olvidé! ¡Vamos Rebrita el Químico! ¡Vamos Rebrita el Químico! ¡Vamos Rebrita el Químico! ¡A ver a la gente! ¡Justo! ¡Vamos Rebrita el Químico! Y para los arequipeños Gladys Castro Corimanya ¿Dónde estará? Saludo para Estética Unicef Gemela De la señora Mirta Sánchez Gracias y su hijita Akemi Y arriba Las pernas arriba, las pernas arriba Vamos a ver ¿Quién puede dar a los hombres o las mujeres? Una vez más gracias A Don Felicísimo Garay Y Doña Carmencita Leiva Gracias a Valentín Rojas Jaime Arisa Salucha Guisela Guisela Vamos Don Cayo Maragachucha, Guisela y Verónica Con cariño La señora María Dónde está Gatti Ya no jala Sanluque Saque las manos del bolsillo Para Nievas Internacional San Juan de Lurigarcha Y Sanlievas Santa María de Guadalupe Para Plástica Para Plásticos Sanqui Richard Pérez Para Domauro Quimpe Yusita Yacucho Para Martita Eusebio Para Vladimir Solón Vamos ahora Y arriba Y después de mí ¿Qué importa? Puede decirte con quien quieras Es tu vida A ver cantamos a ver La mujer Pero eso sí te aconsejo Nunca vuelvas a burlarte De un cariño Escucha tú, tú y tú Porque más tarde llorarías Porque más tarde sufrirías Los caprichos de tu pecho Con dolor lo pagaría Para Tiófila con cariño Todo lo han hecho en esta vida Tarde o temprano se paga Nunca vuelvas a burlarte De un cariño como el mío ¡Oye, oye! ¡Buena! Después de mí ¿Qué importa? ¿Qué importa? Vete con quien quieras Salud con todos Levante la botellita ¿Cuántos se están tomando? A ver Salud, salud Que pasen para las fotos Voy a regalar la cocina Salud Voy a regalar la cocina Gracias, cuñao A ver, amor Se puede decir Y después de mí ¿Qué importa? Puede decirte con quien quieras Es tu vida ¡Al que canta más fuerte! Pero eso sí te aconsejo Nunca vuelvas a burlarte De un cariño A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más tarde llorarías Porque más tarde sufrirías Los caprichos de tu pecho Con dolor lo pagaría Y todo lo he hecho en esta vida Tarde o temprano se paga Nunca vuelvas a burlarte De un cariño como el mío Escucha, Bonnie Morales Y después de mí No importa Puedes irte con quien quieras Pero eso sí te aconsejo Nunca te burles de un cariño Porque más tarde llorarías Más fuerte Y después de mí ¿Qué importa? Puedes irte con quien quieras Pero eso sí te aconsejo Nunca te burles de un cariño Porque más tarde llorarías ¿Y dónde están las chicas, amor, amor? Las manos arriba Las manos arriba Por aquí está Cusco Por aquí está la equipa ¿Y dónde está Lima, Lima, Lima? Salud, salud Gracias a Don Carlito García Doña Sonia García Gracias a la familia de Ayacucha y Huancabelica ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Salucha! Para la empresa de transporte de Zulza Carlos García, José Quispe Con mucho cariño ¿Dónde estamos, Carlito? ¡Salucha, saludcha! Ya viene la próxima movilidad Y el nuevo socio Bruno Huayca ¡Salud! Voy a regalar la cocina, ¿qué? Voy a lanzar esto a ambas Y el que lo manda Viene a recoger su cocina Levante la mano, se ríe a ver La palma se ríe a lo que suele A ver, más fuerte, más fuerte Sandro Sánchez, salud Carlos Gabriel ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! Le voy a dar la vuelta A la una A la dos Y a la dos ¡Oye! Voy a lanzar la otra capa Para decirme que quizás cocine con la una Sube, 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 sube Sube con tu esposa, con tu esposa Si no, no te llevas a la cocina Sube con tu esposa, oye Con tu esposa, con tu esposa Busca a cualquier mujer, busca a cualquier mujer ¿Dónde están los andahuaylinos? Los apurimeños Eso Eso Y en especial para juventud, Pampamarca Y Centro Unión, Pampamarca Gracias a... ¡Y arriba, la perrita, Perú! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Y arriba, la perrita, la perrita! Y que diciendo, que pensando, estarás bailando Con esa flanca sin vergüenza Y que diciendo, que pensando, estarás bailando Con ese tonto sin vergüenza ¡Esa! ¡Gracias! Oye, yo mando Yo bajo para bailar con todos Yo mando Si no, pregúntale a ella Va a cantar Pregúntale a ella Mi chochera, mi pata del alma La chompa larga La pisada, a ven y se a mesa ¡Ja, ja, ja! ¡Buenita! ¡Y arriba, chicas! ¡Cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Oye! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡La manita se arriba, la mano se arriba! ¡La manita se arriba, la mano se arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Que se escuche ese grito para Raúl Alquínico! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a revelar su saco! ¡A ver, Raúl, su saco! ¡A ver, Quique! ¡Va a su recuerdo de Raúl! ¡A ver! ¡Y arriba, y arriba! ¡Vamos, Raúlito! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Y arriba! ¡A ver, a ver, a ver! 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Gracias.